¡Gracias por ver el video! Gracias por venir y estar con nosotros esta noche, ¿verdad? Normalmente todos los restaurantes peruanos que nosotros habíamos ido por tantos años eran restaurantes que primero estaban lejos de nosotros. Nosotros estábamos acá en Corona y teníamos que llegar hasta la ciudad de Los Ángeles o Downey o por allá. Entonces se nos ocurrió la idea con mi familia, mi esposa, mis hijas de abrir un restaurante y de ser un restaurante peruano, netamente peruano. Y tenemos un promedio de un año y meses y hasta ahora, gracias a Dios, estamos caminando, ¿verdad? Y estamos en la lucha día tras día. ¡Qué interesante! Y tú, digamos, ¿por qué? Tú sabes cocinar, tú siempre has estado en negocio de restaurante. ¿Por qué restaurante? Porque mira, tú eres un embajador de la cultura peruana y la comida es bastante importante en la cultura peruana. Entonces, ¿por qué restaurante? Porque de repente se te ocurría hacer una banda de música, no sé qué otra cosa, pero ¿por qué restaurante? Bueno, un restaurante porque, honestamente, honestamente te digo, ¿sí o qué? Un restaurante porque la comida peruana es deliciosa, número uno. Este, mi mamá cocina bien rico, que está en Perú. Bueno, creo que todas las mamás de nosotros cocinan muy rico, no es como la comida de mamá. Y nosotros hicimos este restaurante con la idea de que fomentar a la cultura peruana, de que los americanos, que tenemos un 50% de clientes anglosajones, chinos, ¿verdad? Disfruten nuestra comida, ven nuestros valores, nuestra cultura. Y también nuestros clientes peruanos, pues lógicamente son los más exquisitos, ¿verdad? Porque les gusta siempre lo mejor y para eso estamos, ¿no? Cada día nos estamos esforzando más. Entonces, respondiendo a tu pregunta de la cocina, no, yo no sabía cocinar nada, absolutamente nada, no, nada de nada. Este, entre este negocio como en cero, pero estuve un año metido en la cocina. Entonces, estuve metido en la cocina un año y ahí los chefs van a dar cuenta de eso. Mira, ahora, yo sé que así como tú eres un embajador de la cultura peruana con la comida, también eres un embajador con la música, porque tú apoyas mucho todos estos shows, programas, eventos, o de repente nada, si nos puedes hablar con la, cómo es que ustedes han decidido apoyar y hacer eventos, proyectarse hacia la comunidad. Claro. Bueno, antes que nada, gracias, hola. Y, este, bueno, realmente nosotros estamos tratando de hacer conocida nuestra cultura a través de la música, música, del baile, del poema y también sobre la comida, ¿no?, con la comida. Y, pues, ahorita estamos, este, haciendo muchos eventos. Queremos que nos conozcan en todo Estados Unidos y, si es posible, también, este, que vengan aquí otras culturas, ¿no?, para ver cómo, cómo se da, ¿no? O sea, porque es muy bonito ver acá a los niños que vienen a bailar o a tocar su instrumento, ¿no?, que les guste. Y, también, la última vez tuvimos un evento que lo que era Pluma y Letra, y, pues, muchos, este, cantantes, aficionados, que vinieron con sus pistas, cantaron, y fue muy emocionante porque lo hacen con el alma y corazón. Y, pues, la gente le gustó mucho, le gustó. Así que somos embajadores hasta cierto punto de transmitir nuestra cultura. Claro, qué bien. Dime, ¿y cuál es el plato más famosito aquí del Tume, el que todo el mundo es conocido? Si dicen, quiero comer esto, te dicen, anda al Tume. A ver. Bueno. Afortunadamente, en el paso de estos meses, aprendimos el negocio en la cual tuvimos que relacionarnos con gente realmente que conozca. Tuvimos, tenemos en este momento dos chefs profesionales, uno que es Julio Pando, especialista en mariscos, guisos y mariscos, y el otro chef es el ya menos reconocido, ¿no?, este, Toni Canachiro, que es especialista en lo que son chifas, chifas peruanos, y todo lo que son lomos saltados, saltados de camarones, pescados de los machos, en fin, toda la variedad de la comida peruana. Entonces, ¿cuál es el plato así, favorito, que todo el mundo lo pide? Ceviche. Ceviche de pescado, ceviche mixtos, y hace ya unas semanas empezamos con el ceviche con chasneras. Sí, tenemos ceviche con chasneras, tenemos una distribución que hemos conseguido de Panamá, que nos está apeteciendo de pronto. Es bien difícil encontrar ceviche con chasneras. Y de tragos, ¿cuál es la especialidad? El trago que caracteriza, que todo el mundo lo pide, que es diferente a otros restaurantes. El trago, pues, la coqueña, barosa, ¿no? He escuchado que también ustedes están preparando un pisco sour con un saborcito a fruta tropical, ¿no? Sí, mira, tenemos el passion fruit, que viene a ser maracuyá, y tenemos el cóctel de maracuyá, el cóctel de chicha también, con pisco, y también tenemos el de limón. Entonces, son cócteles que viene mucha gente y lo pide, le gusta. Qué rico, qué rico. Bueno, yo quería contar solamente algo, un poquito más. Solamente quería contar que una de las ideas mías es de que todos los restaurantes, negocios, instituciones peruanas nos unamos y pateemos la pelota hacia el mismo arco, ¿no? Hacia el mismo arco para buscar el mismo gol. El momento, cuando llegue ese momento, ahí vamos a ver que somos bastantes y somos poderosos. Mientras que estemos unidos, cada quien haciendo lo suyo, nunca vamos a lograr hacer nada. Acá, en el tiempo que tengo, he conocido muchísima gente, muy buena gente, y estoy, estamos, mi restaurante, mi familia, apoyando a todos los peruanos. Porque hace años atrás, también nosotros levantamos la mano cuando pedimos a este país. Y ahora queremos retribuir en parte a eso. Es por eso que este restaurante, aparte de ser un restaurante familiar, es un restaurante que tiene una mística, que la mística es que el cliente no solamente salga satisfecho, sino que el cliente salga, recomiende y hable. O allá hay un restaurante peruanos, allá hay peruanos, así son los peruanos. Además que la comida peruana tiene tanto reconocimiento, es un orgullo para todos nosotros. Oye, Nancy, hablando del pisco sour, tú tienes una sorpresa aquí, ¿no? Claro que sí. Mire, aquí vas a degustar un pisco sour con sabor a maracuyá o pachón fruit. Aquí nuestra amiga Gloria nos va a servir. A ver, Glorys. Uy, qué rico. Para que dices a todo el público peruano que tenemos nuestros cocteles de pisco sour, de limón, de maracuyá y de chicha. ¿De chicha morada? También tenemos de chicha morada. O sea, pisco sour de chicha morada. Así es. Son las nuevas creaciones. ¡Ay, vamos a probarlo! Claro que sí. A ver, salud, salud. Salud, salud. Por el gusto de tenerte aquí, Alina. Gracias. Salud. Mmm, qué huele. ¿Ya está rico? Riquísimo. Está como espesito también. Sí, y está bien espesito, porque es pura pulpa de maracuyá. Ah, por eso. Qué rico. Ok, entonces aquí los dejo mientras que yo estoy degustando. Riquísimo. Qué envidia, ¿no? Salud. Salud a todos los papitos. Adiós. Riquísimo. Brilla refrescante, ¿no? Sí, justo, perfecto para el verano. Así es.